El pasado año, en el 2009, en la región de Murcia, celebrábamos el año del voluntariado. Era la comunidad de Murcia la que a nivel nacional presentaba y preparaba el Congreso Nacional del Voluntariado. Los resultados están ahí. Incluso desde el propio Ministerio se ha reconocido que ha sido la comunidad que mejor lo ha organizado.